Hola, buenos días. Mi nombre es Johanna. Mi página se llama Johanna, My Little Crafty World. La tengo en inglés desde hace tiempo, desde que la abrí, porque la abrí acá en Estados Unidos, pero quiero hacer mis páginas en español, por eso estoy haciendo este video. Quiero mostrarles cosas que compré en Dollar Tree, en una tienda que está acá por donde yo vivo. En Estados Unidos hay muchas. Y les quiero mostrar esto que compré. Estos son unos stickers de princesa. Yo estoy haciendo mi planner, ¿cómo le llaman aquí en español? Mi agenda, decorando mi agenda personal. Y esta me gustó para decorar una página. La princesa. Ok. Y compré estas de café, stickers de café. Me encantaron. En el Dollar, en la tienda de dólar. Dollar Tree le llaman acá. Esa también es de ahí. Están un poquito, tienen como una, un algodoncito abajo para pegar, para que queden levantaditas. También compré estas. Todo el mundo ocupa baterías para sus cositas de la casa que dan luz. Compré este que es una, una tela para limpiar, una suavecita. Sirve para limpiar lo que gusta. Compré estas. Compré estas para limpiar mis muebles. Y esta, lo que tiene, es que las puedes usar en todas. Puedes usarlo en granito, en tile, en madera, en stainless steel y en vidrio. También agarré estas para ponerlas en mi cajón de la ropa. Lo vi en un video y sí es buena idea porque abres el cajón y todo sigue oliendo bonito, como si lo acabaras de lavar, aunque todo lo que está en el cajón para mí debe estar limpio. O sea, lavado, sin usar. Y estas las compré para guardar suéteres, cosas que no uso de temporada. Fuera de temporada que no uso, que las vuelvo a usar después. También compré estas. Estas trae 55. Y huelen rico las dos. Huelen muy rico la cane y esta, pero la cane nomás trae 15. Esta cane nomás trae 15. Compré estas para colgar, ponerlas detrás de la puerta o en el closet. Te sirven para colgar cosas extras, como bolsas, bufandas, lo que quieras colgar, sombrero. También agarré estas. Ya tengo las cafés y las negras en unos muebles. Pero ahora como quise comprar claras, aparte no había de otros colores, pues compré estas para un mueble azul, como azul mexicano que tengo. Y ahí tengo bolsas y cosas y las quiero ordenar. También compré esta para los cajones. Es más chica. Ya tengo un video en inglés. En mi inglés medio mocho, pero lo tengo. De cómo organizas tus blusas. Estas son las que nomás son de tirantes. Hola, pues ahí está mi video. Búsquenme, búsquenlo porque no sé editar. Tengo, estoy aprendiendo, estoy en clases de computación para poder editar mis videos, hacer cosas diferentes en mi computadora. Déjenles muestro qué otra cosa compré. Fui a Michael's y me compré... Ah, este es de Dollar Tree. Después voy a mostrar el video donde me llegan a veces que compras cosas y llegan cajas bien gruesas que te sirven para guardar. Ahí guardé mi washi tape. De todo el washi tape que he comprado en Dollar Tree. Y quedó muy bonita la caja. La decoré con otro tipo de duct tape también que es de Dollar Tree. Pero ahora compré plateado y compré dorado. Porque son los únicos que me gustaron que estaban ahí. También fui a Target y me compré estos a Dollar. Es en el área de Dollar. Me compré estos Eclipse. Me compré estos Pooch Pins que son para... Cuando usas este tipo de corcho y puedes poner cosas ahí, fotos, todo lo que gustes. Y esto con eso lo detienes. Son banderitas. Y compré estos lápices que me encantó el color made... El color madera con el diseño aquí. No traen borrador, pero bueno. Es un lápiz. Es de dólar a dólar. Luego compré... Algo de tres dólares esto. Oh, Dios. Compré esto de tres dólares. Me encantó las... Las pequeñas... Sticky notes que le llaman. Notas pegables. Con la pluma. Esa me salió en tres dólares en el... En... En Target. Y vienen todos estos diseños. Pero en el mío nomás viene Mickey Mouse. Déjame ver si. Bueno, ahí vienen todos. En el de abajo. En este viene Winnie the Pooh. Y en esta viene la Minnie Mouse. Pero todos están bonitos. Cada... Cada... Cada notepad... Trae... Sticky notes trae treinta. En la pluma. Costó tres dólares. Y... ¿Qué más? Fui a Michaels. Déjenles enseño todo. Ya. Ya acabé con Target. Fui a Michaels. Fue mi día de compras ese día. Esta me costó uno noventa y nueve. Estaba en especial. También lo quiero. Son de Navidad. Para decorar mi página de Diciembre. Esta me costó uno noventa y nueve. Estos los macarrons me costaron dos noventa y nueve. Pero no bajan. Eran de tres noventa y nueve. Y es lo menos que los he encontrado. Porque usé mi cupón de cuarenta por ciento. Hay un cupón que te mandan. Si te escribes en el mail. En su... En su página de Michaels. Te mandan un cupón. Depende de lo que tengan. Y yo usé el de cuarenta por ciento. Ayer miércoles estuvo el de cincuenta. Hoy no recuerdo cuál es. Y... Lo compré porque... Aparte que no lo tengo, pero... Tengo algunos washi tapes que he comprado ahí. Y pues... Me encantan. Los diseños. Love. También... Ah, esto lo compré también en Michaels. Estas hojas están hasta el sábado en cinco dólares. Estos pads. Paper pads. Se sirven para decorar. Para tus fotos. Para tus planners. Para lo que quieras hacer. Y ese me encantó. Por el dots. Por las bolas estas. Las ruedas. Y las rosas. Miren qué bonito está. Ok. Déjenles muestro el otro. Costó cinco dólares. Están en especial. Si quieren ir. Viven acá en California. Bueno, donde haya Michaels. Miren esta. Qué bonitas las piñas. Miren. Miren. Miren con dorado. Y blanco. Bueno. Este es el de mis cinco dólares. También fui a Marshalls. Y nomás encontré esto para mi cara. Para limpiar la cara. Que traen... Trae quince minerales y sales de mar. Para limpiar la cara. Esta me costó dos noventa y nueve. Bueno. Eso me hizo cara porque en... Y trae sesenta. Porque en Walmart te cuesta más cara. Si traen bien poquitas. Depende de la marca que compres. Y este me costó nueve noventa y nueve. En TJ Maxx. Es para guardar cosas de tu organizador de Beauty. Vanity. Custa nueve. Diez dólares. Déjenme ver si... Oh. Y esto. Esto lo compré en Target. Estas son unas toallas que pones en el baño desechables. Pero están gruesas. Y me sirven para ponerla en mi mueble donde me maquillo. Y con eso limpio mis brochas. Las sacudo. Y cambio... Si quiero cambiar de color en la de sombras. Las limpio. Rápido. Se quita. Y ya me puedo maquillar con esa... Con esa brocha de nuevo. Así que usé esto. Esto lo compré. Me costó tres y feria. Y me gustó el diseño que es de Betsy Janssen. Sus rosas. Y... Les enseño lo último. Que fue... Esto. Lo compré para organizar revistas. O tus... Folders. Esto va en la pared. Así paradito. Y queda así. Me costó doce dólares. Era de quince. Y... Y... Deje veo. Y... Estos clips que andan tirados en el suelo. Y que mi perrito los quiere agarrar. Los compré en la tienda de Target. Miren que bonitos. Estos cuestan un dólar. Bueno, chicas. Me dio gusto. Espero... Voy a seguir haciendo más videos en español. Porque en inglés... Se me va mal inglés. Pero bueno. Muchas gracias. Suscríbanse conmigo. Por favor. Como no... Le sé mucho a este sistema de editar. Pues... No tengo muchos suscriptores. Porque no... No... No les mando la información de que tengo un video nuevo. Entonces... Yo tengo muchos... Yo tengo como ciento y feria personas con las que me he suscrito. La mayoría son... Hablan inglés. Pero también hay hispanas. Pero ellas... Yo sí puedo ver cuando ponen un video. Pero con otra... Con otras no. Pero yo... Debo de tener más suscriptores. Yo siento que debo de tener más suscriptores. Pero no los tengo por... Porque no he... No sé editar. Bueno. Cuídense. Espero que les haya gustado lo que compré. Y... Tengan un buen día. Bye.